El día de hoy acompañamos a nuestro amigo David a hacerse su segundo tatuaje. Tú sabes, es como nuestro hermano, claramente teníamos que estar ahí para este momento. ¿Qué pasa amigo? ¿Cómo estás? Todo bien viejo, ¿cómo estás? ¿Estás algo nervioso? Sí, bueno, estoy en las mejores manos. Oh, claro hermano, John Tatuador, el mejor de todos. Y dime tío, ¿de qué va el tatuaje que te harás hoy? Bueno, soy bastante fan de la cultura azteca. Este tipo estaba sentado ahí comiendo los tacos y no le estaba prestando atención a nada. Ni siquiera nos dijo acerca de qué va a ser el tatuaje. Pero bueno, no lo culpo, los tacos estaban deliciosos. Y estos tipos se ponen a leer de la nada como si esto fuera, ¿qué cosa hermano? ¿La maldita prehistoria? Amigo, ¿es necesario grabar esto? Sí amigo, es bastante necesario. Me da un poco de nervio frente a la cámara. Amigo, voy a comenzar rasturando la zona, ¿te parece? Diablos hermano, tienes una espalda muy sexy. Y aquí está el diseño del tatuaje amigos, ¿qué tal? Mis padres me van a matar viejo, ojalá que no se enteren. Y bueno, John Tatuador se puso a hacer su trabajo bastante bien, como él sabe. Es uno de los mejores tatuadores en todo el condado amigo, y es nuestro amigo de confianza. Así que siempre venimos con él. Vean, este tipo se tomó bastante en serio lo de ponerse a leer libros hermano. El tatuaje va excelente, desde aquí lo logro ver perfecto. Y sí, todo iba perfectamente. Ah, pero definitivamente nadie se esperaba lo que estaba a punto de suceder. ¿Mamá? ¿De qué hablas? Yo no sé nada sobre un tatuaje. O sea, tal vez sí, pero uno pequeño. Diablos amigo, ya me descubrieron. ¿Quién te lo dijo? Ah, cielos ese tipo. Sí, mamá, enseguida voy. Sí, espera, estoy con unos amigos. Bueno amigos, misión fallida. Mi mamá me descubrió. Seguramente fue el tonto de Brandon amigo. Ese tipo siempre está chismeando. No lo sé amigo, tal vez no debamos terminarlo. No sé, no sé viejo. Estoy bastante nervioso, y mamá me dijo que me fuera a casa allá mismo. Cielos viejo. Yo digo que lo termines de una vez hermano. ¿Cuánto dices que es? Serían 1500. Listo viejo, ahí te va. Sí hermano, está completo. Gracias. Pues, gracias supongo. Nos vemos. No te preocupes viejo, tus papás lo entenderán. Al final decidimos irnos. Con un tatuaje medio inconcluso. La verdad es que estábamos bastante decepcionados con toda esta situación. Es una verdadera lástima. Personalmente tío, si algo no esperaba es que le pillaran el primer tatuaje mientras hacía el segundo tío. Ja, ja, ja. Pero bueno amigo, te queremos mucho. Sal de ahí viejo, esta no es tu toma. Diablos amigo, nunca me dejan participar en nada.